Muy buenos días hermanos, es jueves 13 de julio de 2017 y es la columna femenina peregrina que ha salido ya a su sexta jornada ha salido de Peñablanca hoy a las 5 de la mañana que el hombre te amable muy buenos días hermanos, es día 13 de julio de este año 2017 es la sexta jornada ya de la peregrinación femenina a pie al Peñablanca y hoy estamos en la ermita del mesquitillo de la parroquia de San José de Izarrón este lugar denominado la ermita de Santa María de Guadalupe hogar, hogar de Juan es un título que el padre Landeros, Guillermo Landeros en un tiempo le otorgó a este lugar son ya 27 años de este lugar como centro de fe y que en el 2015 se ha dignificado hoy es un día especial, es día 13 de julio y recordemos que el Papa y nos lo recuerda nuestro obispo en su circular que cada día 13 que celebremos y honremos a Santa María en la Advocación de la Virgen de Fátima se ganarán las gracias espirituales otorgadas por la Iglesia en este año jubilar año jubilar que inició el pasado 27 de noviembre del 2016 y que concluye el día 26 de noviembre de este año 2017 es un tiempo de gracia el cual hoy en esta ermita de Santa María de Guadalupe lugar del peregrino estará la Virgen de Fátima y seremos beneficiados con estas gracias espirituales pues es el sexto día de jornada, es el descanso y vamos a celebrar también la Eucaristía la oración más perfecta de la Iglesia la oración más perfecta de la Iglesia